El Parque Zoológico de Mezquití, Quensa Luis Potosí, registró el nacimiento de tres ejemplares de tigres blancos de Bengala. Nos da muchísimo gusto porque ya hemos tenido en dos ocasiones crías en este parque zoológico, hijos de este mismo ejemplar, que nacieron en el 2008 y en el 2009, y ahora 2012 tenemos la sorpresa de que estas crías son de color blanco, que a diferencia de la vez pasada eran de color rojo los tigres. El nacimiento de estos ejemplares de tigres blancos de Bengala ocurrió el pasado martes 22 de mayo. Están en perfectas condiciones, la hembra parió por sí misma, no requirió apoyo, se les estuvo vigilando al ejemplar de que todo saliera perfecto. Las crías se están alimentando muy bien, están tomando peso, ustedes las vieron muy sanas, es una madre que tenemos muy tierna, muy cariñosa, y eso es algo que a nosotros nos da mucha tranquilidad porque podemos decir que este va a ser un éxito en el desarrollo de los ejemplares. El nacimiento en cautiverio es una de las medidas que el zoológico de Mexitic ha llevado a cabo para la conservación de las especies en peligro de extinción. Está en peligro de extinción la especie, nosotros estamos tratando de poner nuestra semilla en cuanto a la conservación. En realidad, ahí en muchos zoológicos está el tigre blanco, no en todos se está llevando a cabo la reproducción, y creo que esto es un logro que tiene el Parque Zoológico de San Luis Potosí, del cual podemos sentirnos orgullosos, tanto los potosinos como los mexicanos. Esta tigresa blanca de Bengala fue decomisada en el 2001 y desde entonces permanece en cautiverio. Este ejemplar fue incautado en una carretera hace mucho tiempo a un circo y se nos dejó en custodia al Parque Zoológico de San Luis Potosí. Este zoológico tiene además programas de conservación de especies como los peces de aguas interiores mexicanas que están en grave peligro de extinción. En San Luis Potosí, en Informativa, Rocío López.